Me voy con intro de Abre los Cielos Digan Espíritu Santo sabemos que estás aquí Sabemos que estás aquí Ven llena, ven llena a este lugar Oh ven Santo eres Dios Derrama de tu sion Espíritu Santo gracias por estar aquí Ven Espíritu ven Haz lo que quieras hacer Y derrama Dios una nueva unción Sobre esta nación Ven Espíritu ven Haz como quieras Espíritu Santo Haz lo que quieras hacer Y derrama de tu sion Y derrama Dios una nueva unción Sobre esta nación Abre los cielos Y derrama Dios una nueva unción Sobre esta nación Abre los cielos Y que caiga tu lluvia de gloria Y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos Y que caiga tu lluvia de gloria Y que caiga tu lluvia de gloria Vamos al puente con intensidad Y que caiga tu lluvia de gloria Repite puente con intensidad Repite puente Repite puente Entrónate en nuestras casas Señor Para movilizarme los dedos Dios toma todo el control Hace falta tu dirección Toma tu posición Última vez Vamos, declárelo Bajemos intensidad Una vuelta más Tres, igual Toma tu posición Declaramos que abres los cielos Cuarta Adiós Cante Y que caiga todo